El primer paso, lógicamente, es el de la obtención de la materia prima. La leche se extrae a través del ordeño, que puede ser automático, mediante el uso de ordeñadoras o manual. Después del ordeño, la leche no podrá permanecer a temperatura ambiente, por lo que de forma inmediata debe ser utilizada y, si no fuera el caso, refrigerada. La recogida y transporte de la leche se realizará en buenas condiciones higiénicas, en cisternas isotérmicas, frigoríficas o cualquier otro sistema que garantice que la calidad de la misma no se deteriore y que asegure que la temperatura de la leche no supera los 10 grados centígrados durante todo el trayecto ni en el punto de destino. La leche se recibe en la quesería para su uso inmediato o se refrigera en el tanque de frío para su uso antes de las siguientes 48 horas. Esta debe estar a una temperatura máxima de 4 grados centígrados, para evitar el desarrollo microbiano. Así es lo que así, si no. Gracias.